Soltero, oh, se la contamos en 3, 2, 1, 10 Mira mi hermanito porque yo si tengo prosas, no pueden conmigo hablar de efecto mariposa Pero te voy a decir, aclaro en una cosa, que yo soy soltero, mi vida es mucho más preciosa Tu vida es más preciosa, que tu vida es preciosa, quiero que observes a mi hija y a mi esposa Tu dices que tu vida es preciosa, mira esas dos cosas y luego menciona otra cosa Claro mi hermanito, pero hay algo que tengo que aclarar, que no pueden hacerlo, no va a hablar Este convivito para mi que no sabe rapear frente a tu esposa, di que le quería caer a mi mamá Hoy hay pelea, no, 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 la contamos en 3, 2, 1, 10 Espérate mi hermano que eso me da risa, es cierto, yo tengo una segunda vida Pero eso es lo que hace que me da risa, porque ella es la sugar mommy, ella fue la que nos brindó la pizza Claro, la pizza, que nada ha dado, porque este juego yo ahora tengo patentado Yo lo dejo a no nadado, este nada ha dado, claro, porque... Cállate la gente, escucha que yo te voy a partir Por eso es que te lanzo con mis versos sobre el free Soltero es casado, que no puede hacer, porque yo soy como Shrey Casado, un ogro pero feliz Y no tiene que dar, por eso es que ahora mismito yo lo vengo ya a matar Por eso es que yo ahora mismo, sí que sé rapear, él se casó y ella te dejó plantado en el altar Plantado en el altar, pero solo se anestesia El altar no significa nada, solo es una iglesia Pero eso no lo entiende este mierdero, porque la iglesia no es nada, antes es el amor verdadero ¡Oh! 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 El amor verdadero se lo respondo en el momento, porque para responder tengo conocimiento Por eso es que mi hermanito yo tengo más argumentos Quiso firmar el divorcio y no quiso firmar el documento ¿Cuál documento? Si eso es una cote, si yo firmo es tu nombre, pero dentro de la death note Sabes que te mato y yo soy un genocida, soltero casado, tú eres el amor de mi vida ¡Oh! 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 Te la contamos en 3, 2, 1, Andrés Claro mi hermanito, y lo que dice es verdad, pero ahora mismo yo le voy a soltar calidad Porque eso es lo que dice, él le va a dar que buena que no le dejes una vida de calidad De calidad, pero solo contenido, es lo que te lanzo con mis versos corrosivos Es cierto que el que hice cara a tu mamá, ella es mi sugar mommy, tú solo un mantenido ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!